Julián, nos acordamos de vos, fuimos a pasar tres días al campo en una carpa, no sabes la increíble cantidad de moscas que había, jamás había visto tantas, no podíamos comer porque se paraban en la cara, manos, un asco, nos acordamos que hiciste un vídeo explicando por qué hay que cuidarse de estos bichos respugnantes y cómo evitarlas, esto es re importante si te vas a vivir solo al monte o campo, cómo es, un abrazo de todos los que te miramos. Buenas tardes, no tengo dudas que en una situación de supervivencia donde estés por tu cuenta, estar rodeado de moscas es un escenario que no le deseo a nadie, podrías evitarla haciendo humo cuando cocines, pero quizá en esos días lo menos que necesites es hacer humo porque el riesgo será muy grande si estás buscando que no te detecten. Las moscas son portadoras de patógenos y pueden causar enfermedades graves y potencialmente mortales en humanos y animales, si te estás preguntando cuántos patógenos, más de 100, incluidas bacterias, virus, hongos y parásitos que se han asociado con las moscas. Estos abominables insectos generalmente se alimentan y se reproducen en las heces, estiércol animal, carroña y otras sustancias orgánicas en descomposición y por lo tanto viven en íntima asociación con varios microorganismos, incluidos los patógenos humanos que pueden adherirse a las superficies corporales de las moscas. El constante movimiento de ida y vuelta de las moscas entre sus lugares de reproducción y las viviendas humanas o como en este caso campamentos puede conducir a la transición de patógenos a humanos y animales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!